Hoy se festeja la fiesta de la primera colonia del mes de enero y realmente muy felices. Este año vamos a recibir entre los dos turnos 15.000 personas y realmente el objetivo es poder integrar a los chicos en San Fernando que hayan guardado oportunidades. Realmente estamos muy felices. Partimos de cuando se hacían colonias para 1.000 chicos y este año hacemos colonias para 15.000. Hacemos fiestas donde participan 20.000 personas con los papás. No estar en la calle y estar acá es ideal porque los cuidan, los controlan, aparte aprenden de todo. Me gusta. Ni un día se perdía. Todos los días la pila, bailando. La verdad es hermosa. Bailó, estuvo muy lindo todo, la verdad. Muy contento por el municipio. Bien porque estamos todos juntos y la pasamos bien todos. Por ejemplo, teníamos la mitad natación y después nos dejaban un ratito para que juguemos todos. Y jugamos, hicimos de todo tipo de cosas, nos metimos a la pileta. Te hace bien y además no estás aburrido. Lo bueno es que se ve en el municipio las cosas que se hacen porque las calles están iluminadas, los polideportivos tienen muchos chicos, mucha gente. Hay posibilidades para todo. Esto es tan grande y tan lindo que casi a nadie le interesa saber qué, sino cómo nos divertimos, viejo. Esto es algo que no se esperaba nunca. Realmente es una noche de fiesta que la estamos festejando, estamos felices y realmente merece el esfuerzo que estamos haciendo y el esfuerzo que está haciendo toda la población y agradecer a la cantidad de profesores de educación física, los ayudantes, todos que ayudan en la colonia en este mes y medio, más de 500 personas ayudan para que esta fiesta sea perfecta. Nosotros necesitamos cuidar a los chicos, que se diviertan, que se integren y bueno, que tengamos un San Fernando con gente más feliz y con buena calidad de vida.